Hola a todos, lo que quiero hacer aquí en este vídeo y de hecho también en los siguientes vídeos, es hablar de cómo tomar una derivada parcial de funciones con valores vectoriales y el tipo de funciones que tengo en mente son funciones que tienen una entrada multivariable, digamos en este caso que tengan dos variables de entrada o podríamos pensar lo que tiene una entrada bidimensional, ¿verdad? y también tiene una salida multidimensional, así que en este caso lo que voy a, lo que voy a escribir aquí será la función que en la primera coordenada tenga t cuadrada menos s cuadrada, también en la segunda coordenada tenga la función st y en la última tenga t s cuadrada menos st cuadrada, muy bien, entonces como podemos ver tenemos una entrada de dos dimensiones y una salida de tres dimensiones, muy bien, y la forma de calcular una derivada parcial de este tipo de funciones es bastante directa y de hecho si tú te imaginas cómo hacerlo seguramente le vas a atinar, entonces la derivada parcial de nuestra función vectorial v con respecto digamos a la variable t, pues simplemente será derivar componente a componente con respecto a t, ¿verdad? entonces por ejemplo en este caso en la primera coordenada al derivar t cuadrada nos da 2t y s cuadrada es una constante cuando estamos derivando respecto de t, ¿verdad? entonces esto se hace 0, muy bien, entonces aquí sólo queda esto, ahora si derivamos esto de aquí, ¿verdad? s es una constante y sólo nos queda derivar t que es 1, ¿verdad? entonces la constante sale y simplemente nos queda s, ahora vamos a derivar con respecto a estas dos, ¿verdad? entonces la derivada de esta expresión con respecto a t, pues es 1, ¿verdad? por la constante que es s cuadrada menos s veces la derivada de t cuadrada que es 2t, entonces vamos a ponerlo simplemente así, 2 por s por t, entonces todo esto fue la derivada parcial con respecto a t y como puedes darte cuenta esto es bastante directo y la forma en que se calcula la derivada parcial respecto a s, pues será similar, ¿verdad? pero donde se empieza a poner divertido y bastante genial es cuando interpretamos estas derivadas y esto en realidad depende de cómo visualices la función, así que lo que haré en los siguientes vídeos es ver cómo se visualiza esta función que es en realidad como una superficie parametrizada en un espacio tridimensional, por eso es que puse estos ejes aquí y espero que así se pueda admirar lo que esta derivada significa.